Nueva Canarias ha expuesto a los representantes del sector primario en Tenerife sus prioridades para afrontar la situación actual, ayudas directas a corto plazo y una gestión cualificada para una actividad que consideran estratégica entre sus propuestas. Nueva Canarias ha planteado a los representantes del sector primario las líneas prioritarias de actuación para una actividad económica que consideran estratégica. Ahora tenemos que proteger nuestras producciones, también ayudar a la comercialización, proteger la renta de los productores que tenemos un grave problema. Y de manera especial en esta coyuntura difícil, inflacionista y de problema, ayudas directas para paliar la situación. Con la gestión del suelo y el agua como dos cuestiones fundamentales.